Encuentran una bruja en el Puente del Diablo en Ecatepec Ecatepec de Morelos es un municipio en el Estado de México, el cual está catalogado como uno de los más peligrosos de México debido a su alto índice de inseguridad. Como en otros sitios del país, en este municipio existen lugares muy conocidos y hasta emblemáticos entre la población, ya sea por sus buenas o malas referencias. Uno de esos lugares de mala reputación es el llamado Puente del Diablo, el cual está ubicado en una solitaria zona que sólo frecuentan vándalos y personas en situación de calle. El Puente del Diablo atraviesa un canal de aguas negras, por lo que es un sitio insalubre e inseguro, en donde algunos vecinos de colonias aledañas depositan su basura. Este puente lleva años en completo abandono y, en su interior, se suelen alojar vagabundos, delincuentes e incluso se menciona que algunas personas lo utilizan para llevar a cabo rituales de magia negra. En el año 2021, el explorador urbano Chir Balá, quien tiene un canal en YouTube y una página en Facebook, compartió un increíble video, en el cual visita el llamado Puente del Diablo durante la madrugada, encontrándose con una extraña persona, a la cual catalogó como una bruja realizando un ritual satánico. He aquí el video y juzga por ti misma o por ti mismo. ¡Vamos a dejar mi mochila aquí! ¡Estamos aquí adentro! ¡Ahora sí! Estoy tratando de apagar la linterna, se ve luz allá, pero todavía está bastante lejos, todavía está bastante lejos. Vean, no se alcanza a ver en el celular, me voy a acercar un poco más. ¡Ah! Ya se alcanza a ver algo. ¡¿Qué estás haciendo?! Esperen, esperen, esperen. ¡Vamos, esperen! ¿Cá honesto? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo?! ¡Banda! ¡Vengan, güey! ¿Qué estás haciendo?! ¡No vengo solo, eh! ¡No vengo solo, eh! Esta lámpara No vengo solo, güey Banda No mames, vengo solo, güey No mames, vengo solo, güey No mames, vengo solo, güey ¿Saben qué? Yo creo que ya me voy a ir Es una persona, obviamente es una persona Pero son personas que vienen a hacer sus porquerías aquí Mientras no venga, estoy a buena distancia No hay problema ¿Saben qué? Voy a ir por arriba Voy a ir por arriba Por arriba estoy más seguro Voy por arriba Voy por arriba Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí Yo creo que eso fue suficiente No importa, mientras esté ahí abajo, no importa Aquí no puedes salir porque es difícil La única forma es para acá atrás Estoy sudando Mucha la presión Ok Pues ya me voy de aquí Voy a agarrar mi mochila Ya me voy a alargar Vámonos Vámonos de aquí Voy a cortar de allá, banda Necesito correr un poquito Ay, creo que ahí viene Está saliendo de ahí Está saliendo Está saliendo En la descripción del video Chef Bala Menciona que tuvo un encuentro con una bruja En el puente del diablo Menciona además Que personas han pasado por ese lugar Durante la noche Y han escuchado gritos aterradores Y algunos han visto a brujas que acuden a ese lugar Para realizar rituales de magia negra Durante la madrugada En mi opinión Creo con todo respeto Que esto es falso Y que el video solo fue montado Y actuado Sin embargo La mejor opinión Es la de cada una Y uno de ustedes Y tú ¿Qué opinas? Muchas gracias por ver el video Si fue de tu agrado Por favor Déjame un like Compártelo Y no te olvides suscribirte A mi canal Gracias por tu tiempo Y por tu atención Soy Moine Grete Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!